Recuerda usted el nombre de Peng Shuai, que es muy actual, porque ha sido recientemente número uno del planeta en el tenis femenil, en WTA. Es una joven china de gran capacidad tenística. Los chinos paulatinamente han demostrado tener justo una calidad para prácticamente todos los deportes. Han permeado. Antes los ubicábamos en ciertas disciplinas, como los clavados, que siguen siendo dominadores, pero ahora han permeado en todos los deportes y en el deporte blanco. En el tenis, pues no ha sido la excepción, sobre todo con las damas. Y una de ellas es Peng Shuai. Llegó a la cima de WTA. Pero sabe, el pasado 2 de noviembre publicó en sus redes sociales un tema grave, seguramente sí, y que lo hizo bien en denunciarlo, porque aseguraba que el viceprimer ministro, Shangaoli, la obligó a mantener relaciones sexuales. Y luego dijo que paulatinamente ya fueron consensuadas en una relación. Pero usted sabe cómo se manejan los temas en relación al occidente allá en China. Tienen una mano durísima y todo lo callan y todo lo cierran. Y ahora no sabe nadie dónde está Peng Shuai. Desapareció por completo. No hay una voz. No hay nadie que diga dónde está Peng Shuai. Y esto ya preocupa. Por eso ya esta no es meramente una historia dura, sino es un tema ya político fuerte. Y que puede tener algunas consecuencias. Mire, por lo pronto, ya las tenistas encabezadas por Selena Williams han puesto el hashtag ¿Dónde está Peng Shuai? Y hay una exigencia. Y la WTA le advirtió a China que si no se conoce el paradero de Peng Shuai, le van a retirar todos los torneos de WTA. Y esto ya empezaría a ser un golpe fuerte. Por lo pronto no hay ningún tipo de respuesta. El Comité Olímpico se está lavando las manos y esperemos que pronto puedan decir qué ha pasado con Peng Shuai, que es una situación ya dramática. Después de tantos días y siendo ella tan activa en redes sociales, no se sabe absolutamente nada de la tenista china. Les saluda Fernando Espinosa Galindo.